Bienvenidos a Renfe Noticias. Esta semana la fuerza del temporal Filomena provocó que gran parte del tráfico ferroviario se suspendiera, sobre todo con origen o destino Madrid, así como todo el núcleo de cercanías de la capital. Pero gracias a los trabajos de Renfe y Adif, en apenas 24 horas se recuperaron la gran mayoría de los servicios. ¡Gracias! 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 Este 2021 se celebra el Año Europeo del Ferrocarril. Todavía el 75% del transporte de mercancía se realiza por carretera. La Unión Europea está trabajando para promover formas de transporte más sostenibles. ¿Sabías que el ferrocarril es el medio de transporte de mercancías más sostenible? Renfe Mercancías evitó en 2019 la emisión a la atmósfera de un millón de toneladas de CO2, lo que significa una huella de carbono entre 5 y 10 veces menor a la del transporte por carretera. ¿Cómo lo hacemos? Porque el 100% de nuestros trenes eléctricos funciona con energía renovable. Además, en 2019 ahorramos a la sociedad 350 millones de euros por costes externos. Esto se calcula monetizando las consecuencias que el transporte genera. Emisión de gases contaminantes a la atmósfera, consumo energético, siniestralidad, contaminación acústica y menor congestión de tráfico. Porque cuanto más crezca el transporte en Renfe Mercancías, más disminuirá el impacto ambiental del sector. Y hasta aquí el informativo de la semana. Nos vemos la próxima aquí en Renfe Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!